Oye, vamos a bailar Y haciendo palmas y arriba y arriba Ese coro que arranca, que dice, que dice Bate que bate Y al chocolate Bate que bate Bate que bate que bate Para, 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 para que este no era el tema Poneme cuarteto Muy bien, muy bien Bá, 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 b Chocolate, 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 tú lo mueves, tú lo bates Chocolate, 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 tú lo mueves, tú lo bates ¡Muévete mamacina! Ba, ba, báilalo, ba, ba, báilalo, ba, ba, báilalo Oye mami, yo te traigo y pa' que bailes Este ritmo que se llama chocolate Oye nena, tu cintura bate, bate Con mi ritmo que se llama chocolate Chocolate, 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 chocolate Chocolate, chocolate, tú lo mueves, tú lo bates Chocolate, 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 chocolate Tú lo mueves, tú lo bates ¡Muévete nena, muévete! ¡Muévete nena, muévete 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 nena Cuando yo tengo dinero todo el mundo está conmigo Pero cuando se me acaba, se me acaban los amigos De confieso yo me paso cuando yo tengo un fracaso Y busco a los amigazos, ellos ya no me hacen caso Dándose vueltas, dándose vueltas, dándose vueltas, dándose vueltas Si ganó la lotería, todo el mundo es alegría Dándose vueltas, dándose vueltas Cuando yo tengo dinero todo el mundo está conmigo Pero cuando se me acaban, se me acaban los amigos De confieso yo me paso cuando yo tengo un fracaso Y busco a los amigazos, ellos ya no me hacen caso Dándose vueltas, dándose vueltas, dándose vueltas Si ganó la lotería, todo el mundo es alegría Dándose vueltas, dándose vueltas Dándose vueltas, dándose vueltas Dándose vueltas, dándose vueltas Si ganó la lotería, todo el mundo es alegría Dándose vueltas, dándose vueltas ¡Bueno! ¡Siguele bailando! ¡Ven, Juega! ¡Eh! ¡Ju, ju, ju! ¡Quedo mortal! ¡Pam!